hola muy buenas soy juan carlos mandales y soy mvp microsoft 365 lo primero de todo espero que estés bien y a continuación os voy a comentar de qué valido y bueno como podéis ver muy claro es un vídeo sobre copilot pero un copilot que descubrí el otro día por accidente que es copilot para process mining sabéis que process mining es una característica de la poco para que nos permite analizar nuestros procesos desde un punto de vista de ver qué coches de batalla tienen cómo se pueden optimizar cómo se pueden mejorar etcétera siempre pensando en procesos complejos porque porque proces mining tiene su coste vale entonces bueno copilot en proces mining como podéis ver está en previo y como veis al final lo que nos ofrece es lo siguiente primero nos da un poco lo que son digamos un resumen de las características más relevantes de nuestro proceso o de las perspectivas relevantes recomendaciones en la automatización y luego también responder a preguntas que podemos tener sobre los datos del proceso responder a preguntas que podemos tener en general sobre procesamiento bueno ya se nos avisa que es una característica que está en previo fijaros que además por debajo utiliza como no azul open ahí service aquí tenemos una fac por supuesto en cuanto a temas de seguridad y publicidad de la power platform y bueno aquí luego pues la idea es que nos muestra un poco cómo funciona vale bueno fijaros además que incluso no sólo la podemos utilizar en el navegador sino que también la podemos utilizar en lo que es la aplicación de escritorio para proces mining en este caso lo puedes ver aquí y bueno al final aquí tenéis un poco la experiencia de usuario que es lo que os voy a mostrar yo con un proceso sencillito vale cómo funciona bueno aquí tengo lo que es el entorno de power automate y voy a abrir uno cualquiera de mis flujos fijaros que estoy en el entorno default como digo en otros vídeos aquí estoy mostrando la característica no estoy siguiendo por unas prácticas no estoy siguiendo recomendaciones por lo tanto disculparme y lo que va a hacer aquí es fijaros en el del escom lo que vamos a hacer es hacer clic en el flujo vale en este flujo que tenemos aquí y lo que va a hacer es hacer clic en proces mining en la característica en previo de acuerdo porque lo estoy haciendo desde aquí porque bueno al final si hago clic en este proceso money me va a decir que requiere un licenciamiento y por este atajo me lo salto hacemos clic en esta opción y esto lo que hace es que va a abrir una nueva pestaña como podéis ver en la que va a preparar todo lo que es el entorno de proces mining analizando mi proceso lo que hace es lo de siempre descarga información del proceso yo no estoy seguro si de esto el abrigado ya en algún vídeo en el canal después es mining en una sesión en el viso me hace dos años en madrid yo creo que sí pero bueno al final esto lo que hace está sacando toda la información relativa al proceso así está haciendo minería de proceso malgada redundancia y luego pues me lo va a pintar en un formato que me permite pues analizar puntos débiles de sobre todo de mi proceso puntos de mejora y la idea es que además esto integradora con copilot pues va a ser genial porque voy a poder tomar de una forma muy rápida decisiones sobre cómo civilizar el proceso bueno como esto va a tardar un ratito lo que voy a hacer es pausar el vídeo y en un momento vuelvo hasta ahora bueno fijaos ya estoy de vuelta aquí tengo lo que es digamos el resumen que me ha hecho del análisis del proceso que es un flujo súper sencillo de power automate que me ha hecho lo que es el proceso mining también me ha llegado un correo de que ya está listo el report y que lo puedo ver bueno fijaros que se ha habilitado lo que es aquí la sección después es mining y aquí como podéis ver pues al final tengo lo que es el mapa del proceso que lo puede hacer más grande más pequeño y luego aquí tengo un pequeño análisis sobre el tema de ejecuciones del flujo etcétera vale esto es lo más interesante luego aquí tengo el mapa que es la parte pequeñita que habéis que lo puedo hacer más pequeño más grande vale puedo hacer zoom y puedo analizar necesitas cosas y bueno fijaros que aquí está copilot como podéis ver entonces copilot aquí como veis lo que me permite es que puedo hacer una serie de promes que me facilita un poco lo que decía la documentación por ejemplo le puedo decir que me de los top insights se vamos a preguntar entonces lo que va a hacer es lo que es la información que ha sacado pero tres mani en este caso y fijaros que aquí lo que me hace es un resumen un poco pues de cómo funciona mi flujo no entonces fijaros que aquí me dice que la actividad más pesada que como veis realmente no lo es porque es un flujo muy sencillo es esta aplicada cada uno en castellano vale fijaros que aquí también nos indica cuál es la actividad que se repite más veces bueno al final lo que me está dando es pautas sobre realmente cómo puedo mejorar el proceso y fijaros que a partir del pronto inicial pues aquí ya puedo preguntarle más cosas por ejemplo me puedes decir que actividades tienen el porcentaje más alto de un rey work debe hacer entonces lo que hace es de nuevo coger datos de proces mani en este caso y aquí me dice un poco que puede hacer más fijaros que como es tan sencillo digamos que es poco significativo el record que había que habría que hacer la verdad que está muy bien no fijaros que bueno en este caso ya no me surgiré más pronts vale yo lo que puedo hacer ahora es que fijaros que lo puedo ocultar lo puedo volver a abrir por supuesto me suele me vuelven a salir los pronts como podéis ver aquí y bueno aquí si yo creo que lo puedo preguntar fijaros si se me acaban las ideas de los pronts fijaros que lo que puedo hacer ahora es hacer clic aquí abajo en la guía de pronts y ahora lo que va a decirles bueno vale me está muy bien ahora quiero que me hagas un resumen del proceso que es lo que hace vale y podemos seguir trabajando con pronts de de nuestro flujo que ha sido analizado por proces mining y nada fijaos que en este caso bueno me está haciendo su descripción de qué es lo que hace vale las actividades que tiene etcétera todos los registros que se van guardando y luego aquí ya como podéis ver me va sugiriendo nuevos pronts por ejemplo le puedo preguntar cuál es la duración media de la variante más común por ejemplo y así sucesivamente entonces bueno como veis me parece espectacular esta variante de copilot lo complementario que puede ser para lo que es lo que es la minería de procesos dentro de power automate obviamente para procesos complejos no este proceso que es súper sencillo súper tonto por así decirlo pero pensar en procesos más complicados que tengáis y lo que puede aportar copales en este caso para ayudar a sobrejonar vuestros procesos antes lo tenemos lo que tenemos que hacer era a partir de los datos que nos presentaba gráficamente pues es mining pues podemos identificar por supuesto muy bien donde al cuyo es de botella donde puntos de mejora y mejorar el proceso pero es que haya con copilot lo que vamos a hacer es preguntarle e ir directamente al grano a optimizar nuestros procesos de power automate sin más una valente más de copilot que la verdad que a mí me ha gustado mucho espero que vosotros también os guste este vídeo y nada como siempre pues si no lo habéis hecho os animo a que os suscribáis a mi canal de youtube y así estaréis al día pues en torno a vídeos de copilot que estoy haciendo últimamente muchos en este caso relacionados con la power platform y nada como siempre pues espero que estés bien como digo y nada pues nos vemos en el próximo vídeo chao y